Música Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos. Fundamentales para el planeta y para el bienestar de las sociedades humanas, influyen de forma decisiva en el clima, impactando en los ecosistemas marinos, la economía, el turismo y la salud humana. Además, actúan como el principal reservorio de calor y carbono de la Tierra, absorbiendo más del 90% del calor excedente y cerca del 30% del dióxido de carbono asociado a la actividad humana. Los océanos están amenazados por diversos problemas, la acidificación, el aumento de la temperatura, la subida del nivel del mar y la presencia de especies invasoras, entre otros. Para abordar este conjunto de problemas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha lanzado la temática estratégica océano, que agrupará a los investigadores e infraestructuras del organismo para liderar la investigación nacional en el conocimiento de los océanos. El CSIC cuenta con recursos de excelencia internacional, como la Base Antártica, Juan Carlos I, y los buques oceanográficos, Hesperides y Sarmiento de Gamboa, además de centros de prestigio internacional como el Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona y el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. La temática consiste en nueve desafíos científicos para lograr un futuro más saludable, seguro y sostenible para los océanos, parte fundamental del funcionamiento del planeta. Los desafíos que incluye esta temática van desde la observación sostenible y permanente de los océanos, que es el requisito necesario para poder comprender y gestionarlos mejor, porque no se puede comprender y gestionar si no observamos. Es un desafío transversal a otros desafíos, como es la variabilidad en escala climática o escalas más cortas, la salud de los océanos, los riesgos tanto tropogénicos como naturales para conseguir océanos más seguros. Los científicos también van a poner el foco en los océanos polares, que son lugares críticos para el estudio del clima, y en las zonas costeras. Y se incluye un desafío con ambición transversal denominado Océano y Sociedad, que abarca todas las áreas globales de conocimiento del CSIC. En total, 146 investigadores de 23 centros del CSIC colaboran en esta temática estratégica. A ellos se suman expertos de universidades, otros organismos públicos de investigación e instituciones a nivel internacional. Para conseguir los desafíos, un equipo multidisciplinar formado por biólogos de ciencias marinas, oceanógrafos, físicos, químicos, geólogos, ingenieros e investigadores de ciencias sociales trabajarán de manera coordinada. Las capacidades que tiene el CSIC en la investigación marina son muy relevantes, con cinco centros dedicados casi en su totalidad a la investigación marina. Y, por otra parte, después también hay otro gran número de centros en los que también hay una parte de investigación en este campo. Hay un liderazgo claro del CSIC en muchos ámbitos, con una participación activa en proyectos de índole internacional. Y entonces, un poco gracias a esta iniciativa de las temáticas estratégicas, también lo que se está consiguiendo es que haya más colaboración entre distintos grupos, entre distintos centros de investigación marina. Los desafíos de esta temática se enmarcan en un contexto internacional y se han definido en línea con las prioridades establecidas por la Unión Europea y Naciones Unidas, que ha declarado la década de los océanos a partir de 2021 y en su Agenda 2030 establece el objetivo de desarrollo sostenible vida submarina. De ahí la relevancia del papel que desempeña el CSIC a nivel mundial en el estudio de los océanos. Las investigaciones, que se fijan unos resultados a largo plazo, buscarán movilizar no solo a la comunidad científica, sino también a los responsables políticos, las empresas y la sociedad civil en torno a un programa de investigación conjunta e innovación tecnológica. En el caso de nuestra temática, nos hemos marcado un poco el horizonte de una década, coincidiendo por una parte con la Agenda 2030 y también con la Declaración de Naciones Unidas de la Década de los Océanos, que empieza el año que viene. Pero un poco pensamos que todos estos desafíos, que son altamente complejos, que requieren aproximaciones interdisciplinares y la suma de esfuerzos de muchos grupos de investigación, pues podremos empezar a ver resultados siempre y cuando trabaja una financiación sostenida en cuestión de una década. En las últimas décadas, la ciencia oceánica ha hecho grandes progresos en la exploración, comprensión y mejora de la capacidad para predecir cambios en el sistema oceánico. Pero todavía es necesario profundizar en el conocimiento de los océanos, un elemento clave para el funcionamiento del planeta.